Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Navarro. Pásenle a esta casita que les voy a mostrar. No sé si llamarla casita, pero les cuento más o menos qué es. Este espacio está en Mount Tambourine, que está a una hora de la ciudad de Sydney en Australia, en avión. Y venimos a una boda y nos quedamos en este lugar. Es un Airbnb, que los dueños son súper amables y bueno, me dejaron grabar esto para ustedes. Y me pareció excelente la idea porque ellos viven en esta casa y para hacer algo de dinero extra decidieron hacer este espacio, rentarlo y así, bueno, pagar su hipoteca antes. Me encanta esto que tienen aquí porque puedes ponerle semillas y llegan pajaritos a comer. De hecho, ahorita les muestro las semillas. Pero vean qué bonito jardín. Está súper tranquilo aquí. Es una montaña, es fresco. De hecho, apenas ahorita salió el sol. Y bueno, la hemos pasado súper bien. Nos quedamos aquí cuatro días. Ya nos vamos hoy, pero les quiero mostrar este espacio. Acompáñenme por acá. Algo que me gustó mucho de aquí es que te dejan estas sillas para que te puedas sentar un ratito. Disfrutar el jardín con un chocolatito caliente. Ver las plantas, los animales. Y bueno, la naturaleza en Australia, como han visto en los videos, explota en todos lados. Esta es la entrada principal de este pequeño espacio. Me encanta que es vidrio, que no se ve. O sea, tienes privacidad. Y tiene un diseño súper bonito y elegante. Bueno, aquí es la entrada. Tiene este pequeño espacio donde también te puedes sentar a descansar. Y algo que me gustó mucho fue que nos dejaron una botellita de vino tinto. Que estos detalles yo siento que son los que hacen la diferencia cuando te quedas en un lugar así. Y también nos dejaron flores frescas. Que eso pues también se agradece mucho. Me encanta que tiene persianas. Que de hecho, yo tengo persianas en el departamento. Y si ustedes tienen un espacio pequeño, yo se los recomiendo muchísimo. Porque si ponen cortinas, las cortinas les quitan espacio. Entonces, unas persianas siento que se ven más elegantes. No acumulan tanto polvo. Y no les quita espacio. También tienen aire acondicionado. Y la temática del lugar, pues son pájaros australianos. Este es un pájaro nativo de acá que se llama kookabarra. Y ahorita les voy a enseñar otros que están en las demás paredes. Esta es la cocina. ¿Qué opinan? ¿Sienten que tiene un tamaño bueno para cocinar y así? ¿O cómo ven? Tiene todo lo que una cocina necesita. Tiene una máquina para hacer café. Una máquina para calentar agua. Unas tazas muy simpáticas de animales australianos. Vean esta que simpática está con un pequeño koala. También tiene los condimentos que necesitas. Aceite, pimienta y sal. Pero vean esto. Estos detalles yo siento que son los que hacen que nuestra casa se ve un poquito más elegante. Porque si dejamos una botella ahí con la marca, pues no se ve tan bien. Tiene, pues, el lavabo. También esto siento que es buena idea porque, pues, otro detalle en vez de tener ahí los botes de detergente y de lavamanos. Tiene un microondas también y una pequeña estufa eléctrica por si quieres freír algo. En los cajones, bueno, lo básico. Cubiertos, cuchillos. Y abajo, bueno, platos. Ah, vean estos, como se llaman, portavasos que también son de pájaros australianos. Y ahora vamos a que vean el baño. Pero antes vean esta pintura. Este es otro pájaro australiano que se llama Pink Galá, si no me equivoco. Y el baño, pues, también siento que el baño está bastante amplio para el tamaño del lugar. Tiene una regadera, pues, elegante, con sus mosaicos, una regadera de teléfono. Y, bueno, esto también siento que es buena idea porque no ves los botes, simplemente tienes shampoo, acondicionador y gel para bañarte. Te dejan toallas limpias, que son toallas de tamaño grande. También aquí, bueno, puedes cerrar estas persianas por si necesitas más privacidad. Tiene una ventana. Y este es el lavabo, que también, esto me gustó mucho porque es una planta australiana, es natural. Y, bueno, estos detallitos cuentan mucho. Un espejo extra por si necesitas rasurarte de cerca o maquillarte. Baño, que también me gustó que utilizan el papel de baño que utilizamos nosotros, que no viene en plástico. Y que, pues, es en papel, está envuelto en papel y así, pues, no se contamina tanto. Tiene una puerta corrediza. Que también el diseño es muy bonito. Un televisor aquí, para que no te quite tanto espacio. Un pequeño armario donde puedes guardar tu ropa. Tiene una plancha, un burro de planchar, un calentador, extinguidor, un espejo. Y aquí está el espejo por si te quieres ver. Y, no sé, siento que este lugar se podría utilizar para vivir aquí o rentarlo como para vacacionar un rato. Este es otro pájaro australiano que se llama cockatoo o cacatúa. Y, no sé, me gustó como esta temática de los pajaritos. La cama, que si se dan cuenta o si han sido observadores, tienen las mismas colchas que tenemos nosotros en el departamento. Y, súper a gusto, tiene también cajones abajo por si necesitas guardar algo. Y, no sé, siento que en un espacio tan pequeño pudieron meter muchas cosas que utilizamos día con día. Y, la verdad es que nuestra estadía, pues, estuvo muy divertida y la pasamos muy bien. Aunque alguien se puede, pues, quedar aquí para vivir. Y, en este espacio, me gustó mucho también que cuando llegamos, esto estaba prendido. Y, es un, una máquina que saca aceites esenciales, ¿cómo se llama? Un vaporizador, un difusor, difusor de aceite. Y, olía súper rico y, no sé, como que siento que tuvieron, pues, detalles muy lindos con nosotros. También llegamos de noche, el aire acondicionado estaba prendido. Entonces, pues, el lugar no estaba tan frío. Y, vean, este jardín nada más. Está súper bonito. Tiene mucha variedad de plantas. Me encantó también la fuente que se alcanza a escuchar cuando estás en el espacio o departamento con la ventana abierta. Y, no sé, tiene, tiene una vibra muy tranquila. Cuéntenme, por favor, en los comentarios, ¿qué piensan de este espacio? ¿Creen que se pueda vivir aquí o no? ¿O si es simplemente un espacio como para vacacionar? También, cuéntenme si creen que sea buena idea rentar un espacio pegado a tu casa para pagar tu hipoteca. Y, también, cuéntenme si les gustó la decoración. Les quise, perdón, enseñar este espacio para que vean que podemos vivir muy bien en un espacio pequeño, si es necesario. Y que, también, bueno, podemos utilizar ese espacio extra que tengamos en casa, si es que tenemos una casa grande, para hacer algo de dinero extra. En fin, yo me despido. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho. También, activen la campanita por si no se quieren perder estos videos. Y, bueno, yo los veo la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Y gracias por estar. Bye. Chau. 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 Chau.